¿Cómo ha sido la experiencia? Increíble, porque de alguna manera interpretar a Jesucristo siempre supe que iba a ser una gran responsabilidad, un gran proyecto que venía a cambiar mi vida y estoy contentísimo, contentísimo por el resultado en estas dos semanas hemos logrado escenas muy, muy, muy lindas, muy contundentes y muy fiel y muy pegadas a lo que es la historia de Jesucristo yo por mi parte pues he tratado en todo momento que sea una historia muy fiel a lo que conocemos nosotros y lo he hecho con muchísimo respeto y humildad hacia el Señor durante la filmación se han vivido momentos muy bonitos, muy emocionantes no los había vivido nunca mientras filmaba ningún tipo de proyecto momentos que les puedo recordar pues varios, cada una de las escenas de alguna manera tienen una magia que hayan estado protegidas por una energía impresionante, no solamente por el elenco, por lo que significa, por el equipo técnico pero escenas que me han marcado y me van a marcar para siempre entiendo que son todo el proceso que ya se filmaron de la crucifixión y el vía crucis el vía crucis, en este caso nosotros cargamos una cruz muy apegada a la realidad, pesaba sin mentirles casi 300 kilos, unas 600 libras muy pesada, muy pesada algo que yo le pedí al director que quería cargarla lo más pesada posible para poder sentir y vivir lo que en realidad pues pasó no quería que se viera una cruz de cartón o de corcho y que pues perdiera un poco de realidad sí, ha sido muy duro la preparación para poder hacer a Jesucristo no solamente físicamente sino también espiritualmente ha sido muy duro siempre he sido creyente 100% de la vida, de la historia de Jesús, de la iglesia y bueno prepararme sí, fue más que duro fue muy bonito porque empecé a descubrir y a encontrar cosas que no conocía de la vida de Jesucristo del catolicismo y me nutrí de mucho en la investigación cosas que no sabía, cosas que me ayudan a creer más a tener más fe, a tener más sensibilidad y obviamente también físicamente pues ha sido pues la preparación fue muy complicada yo pues los que me conocen saben que siempre he sido muy grande siempre pesaba aproximadamente unas 200 libras y para poder interpretar a Jesús estoy ahora mismo en un peso de 178 libras aproximadamente bajé casi 40 libras estaban 175 libras pero lo físico no importa la verdad es que la preparación espiritual y conocer más a Jesucristo pues como les dije no fue duro fue más que todo muy bonito y aprovechase no his Sahaja no es igual no hasta